Trabajo, decisión, responsabilidad, buscamos el desarrollo de nuestra tierra, uniendo pueblos, construyendo puentes, abriendo caminos hacia el progreso, paz, tranquilidad, esperanza, naturaleza, los colores de nuestra bandera, la blanco y verde. Porque lo bueno está por venir, porque lo hacemos bien, lo hacemos con ganas y sobre todo lo hacemos con trabajo y corazón. Prefectura de Esmeraldas, Lucía Sosa, Prefecta.